¿Has pensado en mejorar tu perfil profesional? Estudia la nueva maestría en Ingeniería. Universidad EIA. Inscripciones abiertas en www.eia.edu.co Colombia llegó a 44 clasificados para los Juegos Olímpicos de Tokio. Esta mañana se confirmó la presencia de 6 boxeadores de la Delegación Nacional. El Comité Olímpico Colombiano anunció que ante la cancelación del clasificatorio de las Américas por motivos de bioseguridad, se determinó que los grupos se darían por ranking. Júbergen Martínez, Seiber Ávila y Jorge Luis Vivas aseguraron su presencia en la cita en Tokio.